Con 3 millones de viajes al día, la popularidad de Uber alrededor del mundo es indiscutible. Mientras que los gobiernos se cuestionan cómo regular este servicio emblema de la economía colaborativa, la aplicación móvil de transporte ha enfrentado obstáculos como las protestas de los taxistas tradicionales en varios países. Ahora un nuevo punto enciende el debate. El 20 de febrero pasado, Chuck Dalton, un conductor de Uber bien evaluado, asesinó a seis personas e hirió a dos al azar mientras manejaba su vehículo durante cinco horas. Sorprendentemente, en ese lapso y entre cada homicidio, siguió transportando pasajeros. Si bien Dalton no tenía antecedentes criminales, la Fiscalía de California denuncia que el sistema de control de Uber es negligente. Se cuestiona además la relación contractual entre la compañía y los choferes y en consecuencia la responsabilidad que recae sobre la firma. En estricto rigor, los conductores no son empleados, sino contratistas independientes que ofrecen sus servicios a través de la plataforma. Este método está bajo una intensa presión regulatoria que pone en riesgo no solo al modelo de negocios de Uber, sino que a toda la base de la economía colaborativa.